Los gigantes son asesinos legendarios y temidos. Enormes, armados con bigotes que funcionan como arma secreta. El Piraíba. Piensen en un Volkswagen con enormes bigotes de 90 centímetros de largo. Son colosales reyes del Amazonas. En Brasil, en donde se conocen como peces madre, estos valientes son uno de los hiluros más grandes de la Tierra. Los más grandes superan 3 metros y medio y pesan hasta 200 kilos. No hay siluro más grande en la cuenca del Amazonas. Aquí, el Piraíba reina en las profundidades. Se alimentan con fuerza y velocidad intimidantes. Los Piraíba son depredadores dominantes en estos enormes y profundos canales en las partes más anchas del río Amazonas. Para poder manejar las corrientes, tienen que ser poderosos nadadores. Además de tener fuerza, el Piraíba es sigiloso cazador con un arsenal sensorial. Bigotes de 90 centímetros de largo cubiertos con papilas gustativas. Estas son muy sensibles. Funcionan como rastreadores. Perciben a las presas en el agua y le permiten al Piraíba cazar sin necesidad de ver y crecer más con cada comida. Nadan en aguas turbias en donde otros animales que dependen de la visión están en desventaja. Los Piraíba no necesitan ver para encontrar sus presas. Todo se reduce a un enorme pez con ventaja para matar. La pesca del Piraíba gigante produce descargas de adrenalina si el pescador está dispuesto a luchar. A cualquier persona que le gusten los retos, le encantaría pescar a uno de estos monstruos del Brasil. Julio de 2006. Cuenca del río Amazonas, Brasil. El pescador profesional Jair Rigotti tiene una obsesión. Pescar un Piraíba gigante. Pero estos colosos del Amazonas no se encuentran fácilmente. Durante cuatro días, Jair, su guía y un amigo esperan a que caiga un pez, sin suerte. Jair está a punto de desistir. Decide arrojar un último pez carnada en una de las partes más angostas del río, un popular campo de cacería de Piraíba. De pronto, Jair siente un fuerte sacudón en el cedal. Parece que mordió. Sabe por experiencia que es un gigante. Cuando sentí que el pez mordió, grité, ¡es el gigante, es el gigante! Muy bien. Jair se prepara para enfrentarse al titán, pero el pez pelea con más fuerza aún. El carrete suelta cedal rápidamente. Aquí vamos. ¡Es muy fuerte! Salió como un disparo. El cedal estaba por terminarse y nosotros tratábamos de mantenernos al ritmo del pez. Muy bien. Este pez nos hará esforzar mucho. Como se ve en este video, el poderoso Piraíba es tan fuerte que arrastra el bote de Jair río abajo. Jair hace lo que puede para no soltar. Está alando con fuerza. ¡Hala con fuerza! Fue muy difícil. El cedal se acababa. Yo trataba de no soltar, pero el pez arrastraba el bote. ¡Movámonos! ¡Rápido! ¡El cedal se está acabando! ¡Movámonos! 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 El pez no se mueve hasta el fondo del río y se esconde entre las ramas y los árboles muertos. El pez no se mueve. Dije, Dios mío, si no logro sacarlo, lo perderé. Al pescador se le ocurre una idea. Hacer ruido. Le pide a los botes cercanos que hagan ruido esperando espantar al pez. Les dije, vengan, pónganse frente a las ramas, golpeen sus botes, hagan ruido con sus motores, golpeen sus botes con los pies. El plan da resultado. En minutos, el atemorizado Piraíba está de nuevo en movimiento. El tira y afloje continúa. Jair se agota por minutos, pero ahora es una atracción. Lo tengo. Mientras la multitud lo alienta, todos quieren ver qué hay bajo la superficie del agua. Jair no se atreve a desistir. Aquí está, pero hay muchas ramas alrededor. En el momento culminante, Jair intenta un plan final. Una arriesgada cirugía de la caña de pescar. Va más allá del enredo. Usa una segunda caña para sacar el extremo libre del sedal. Otro pescador lo sujeta, lo corta y lo ata a una nueva caña. Jair enfoca sus fuerzas hacia la pelea final. Después de dos horas extenuantes, saca el pez a la superficie. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Es enorme. Un Piraíba gigante. El guía ata una cuerda alrededor de la cola de la bestia. Muy bien. Así es. Así es. Sí, así es. Lo tenemos. Lo tenemos. Es enorme. Lo logramos. La tripulación lleva el pez hasta la orilla. El ejemplar mide más de dos metros y su peso se calcula en 120 kilos. Era más grande que yo, más grande que una motocicleta, casi del tamaño del bote. Es hora de soltar al gigante. Jair se arroja detrás del pez y lo mira mientras se aleja nadando. La batalla de una vida ganada. Es una victoria. No, mía. Grande, sí. Les agradecí a todos los que me ayudaron porque juntos logramos atrapar el pez. Solo no hubiera podido. Pero su hábitat está amenazado. Los grandes peces como el Piraíba necesitan extensos ecosistemas fluviales para alimentarse, reproducirse y crecer. Para el Piraíba y otros gigantes, el Amazonas es un paraíso con unas 2,000 especies de peces y un amplio espacio para recorrer. Estos peces grandes que viven en el Amazonas como los Piraíba necesitan ese hábitat especial en el cual viven. Necesitan enormes canales, todo el ecosistema para desarrollar su vida. No obstante, mientras los gigantes dominan estas aguas, el hombre controla lo demás, incluyendo las represas. Las hidroeléctricas producen el 90% de la energía del Brasil. Los ecologistas aseguran que las represas ayudan a proteger las especies nativas, haciendo más fácil su monitoreo y manejo. Pero los opositores dicen que estas centrales de energía pueden tener efectos devastadores sobre las especies locales que necesitan de lagre este sistema fluvial para reproducirse y crecer. De todo esto, una cosa es cierta. El debate denota la importancia de proteger la supervivencia del Piraíba y de otros gigantes fluviales en peligro de extinción. Titanes de las profundidades nos intimidan su velocidad, tamaño y fuerza. Los enfrentamos en batalla de hombre contra bestia. pero ya sea por deporte, ciencia o comida, nuestros encuentros con estos animales extraordinarios deben ayudarnos a entenderlos y protegerlos para garantizar que las aguas de nuestro planeta sean para siempre gobernadas por estos gigantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!